Música Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez con Magnolia. Instagram Sin dudas la de Eugenia, China, Suárez 26 y Benjamín Vicuña, 39, es una de las parejas más famosas de la farándula argentina. Hace casi nueve meses, fruto de su amor, nació su hija Magnolia, que está muy presente en las publicaciones en redes sociales de ambos. Suárez eligió compartir con sus seguidores un momento de intimidad y ternura mientras amamantaba a su hija y le sumó un gesto pícaro al hacerle una broma a su pareja. La regadera y Mom Life, vida de mamá, fueron las dos frases que usó la actriz para graficar el video, donde se la ve con Magnolia Aupa, dándole la teta, y a Vicuña acercándose a mirar por pedido de ella que lo sorprende y lo salpica con un chorrito de leche. El resultado fue la carcajada inmediata de «la china». En la última semana el chileno habló sobre el rol de Suárez como mamá con la revista Caras, y aunque su intención fue halagarla, las palabras del actor no cayeron muy bien y hasta fueron tildadas como machistas. Además, es una mujer con todas las letras. Una mujer que no dudó en postergarse para entregarse a la familia y a su rol de madre. Ella supo siempre que no era un hombre fácil por todo lo que había tenido que pasar e igual estuvo dispuesta a amar de esa forma, soñando con una familia grande. Además, Vicuña detalló «apostó a nuestra pareja». Es maravillosa, generosa, linda, alegre. Llena la casa de risa. Ella trajo magia y luz a mi vida. A sus palabras hicieron mucho ruido, incluso en un móvil le consultaron al respecto a Pampita, la expareja del chileno con quien tuvo a Blanca, quien falleció en 2012, Benicio, Bautista y Beltrán. Ella fue determinante en su respuesta «nunca opino de él, porque no me gusta que la prensa pueda hacer algo que afecte mi relación con él como papá de mis hijos». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!